Es hora ya de despertar Fuerzas para luchar Y basta ver Que todo va cayendo en su lugar Vamos a gritarle al mundo Nuestra gente va a brillar Déjalo un problema Tíralo para afuera Sonríe en el mundo Que es mi olatino, te da más Dale un fuerte abrazo Al que tenga al lado Cultiva ese fruto Que es mi olatino, te da más No es lo mismo Que es mi olatino, te da más No es lo mismo Que es mi olatino, te da más Te da más Que es mi olatino, te da más Que es mi olatino, te da más